Luego de que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que debe hacerse una purga en el partido, el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda aseguró que para un partido que tiene el 11% del electorado no debería pensar en purgas ni por venganzas ni por la necesidad de purificarse. Aseguró que siempre que un cuadro se va o renuncia de algún partido es algo malo para ellos. Un partido que ya trae el 11% del electorado no debiera pensar en purgas ni de una ni de otra manera. Ni por venganzas ni por necesidad de purificar al partido. Un partido que tiende a ser más pequeño debería de preocuparse por mantener a todos sus cuadros y que no se vaya nadie. Siempre que se va a un cuadro, siempre que hay una escisión, siempre que hay alguna dimisión, alguna renuncia o se expulsa a alguien, es algo malo para el partido, siempre. No es cierto que hay gente que no es necesaria, todos somos necesarios. En la vida, en todas las actividades, todos somos necesarios, más en un partido. Leonardo se ha defendido y les ha dicho lo que él cree de ellos. Esto no ayuda a la unidad. Lo que ellos han hecho es hacer uso de una facultad o derecho que tienen al interior, de expresarse, de decir lo que piensan. Para eso también son militantes y consejeros. Imagínense un partido en el que nadie puede hablar y nadie puede expresar ni decir lo que piensa. Un partido de mudos, pues no. Tampoco es bueno un partido de incondicionales absolutos, totales. Entonces, eso no es un partido. Un partido es discusión, deliberación, debate. Si no hay eso, pues entonces no es un partido.